Ahora si el tubo, el tubo, lleva el tubo, vamos, ahora, eso papá, eso, papá, eso, eso, vamos, ese Ronald, oye, 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 ese güey, vaya, oye, 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 o pero que os juro son tan monstruos ¡eh! ¡te conectó! ¡te conectó! ¡te conectó! ¡dale vuelta gringo! ¡eh! ¡péle! 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 ¡gringas! ¡gringas! ¡yo me escucha! ¡yo me imagino que me creen en mi corazón!